Esta tendencia a la marginación de los más pobres se entremezcla con lo que podemos llamar cultura del más fuerte. Una realidad que si bien está presente en el marco de nuestra economía en un grado muy elevado, impregna también a toda la sociedad. El machismo es una manifestación en el campo del género, pero también vemos este tipo de ley del más fuerte funcionando en el campo de la burocracia y de los servicios. El más fuerte se impone sobre el más solidario y el mejor recomendado sobre el más idóneo. El coro de alabanzas a quien tiene más poder o más dinero contrasta con el poco eco que tienen quienes se preocupan no sólo por el pobre, sino por cambiar las estructuras que mantienen al pobre en su pobreza. Incluso esfuerzos nacionales, como los realizados en torno al plan de nación que tuvieron su origen en círculos oficiales, dejan de tener relevancia cuando termina la propaganda y llega la hora de la coherencia con lo que se ha dicho y se ha escrito. Como elemento perturbador y generador de violencia, conviene mencionar el peso desproporcionado de la propaganda consumista en los medios y la mínima regulación de la misma. Anuncios como algunos de Alcacelcer o la pastilla sin sueño, son atentatorios contra la salud ciudadana. Y a pesar de su visibilidad, ni el sistema oficial de defensa del consumidor ni el Ministerio de Salud hacen nada. Pero más allá de eso, la oferta compulsiva de consumo, hecha a una sociedad en la que el 50% de la población tiene una escasa capacidad de consumo, no puede sino producir frustración, desintegración y agresividad. No se puede uno quejar de la violencia juvenil cuando en el hogar se ha producido maltrato, cuando los recursos han permanecido en mínimos, cuando escasean las oportunidades de trabajo, cuando algunos sectores exhiben sin pudor su riqueza y cuando el sistema publicitario invita a un consumo agresivo e inalcanzable para la mayoría. Ofrecer un pan al hambriento, insistirlo en que lo consuma e impedirle el acceso al mismo simultáneamente es la mejor manera de fomentar la violencia social. ¿Es lógica la delincuencia? Creo que sí. En primer lugar, porque quienes mantienen el liderazgo social de hecho, dan ejemplos frecuentes de delincuencia impune y eso incita e invita a prescindir de la ley en el funcionamiento cotidiano. En segundo lugar, porque la pobreza masiva es siempre una pobreza injusta. Se mire por donde se mire, la producción de riqueza depende siempre de un conjunto social, no de individualidades aisladas. Y cuando la apropiación de la riqueza producida socialmente se concentra exageradamente en pocas manos y margina de los beneficios del trabajo, en el caso del Salvador a más del 50%, se produce una injusticia rampante. Ya en el siglo VI decía San Gregorio Magno que cuando se daba algo a un necesitado no se hacía un acto de generosidad sino de justicia, y no era una donación sino una devolución. Sin embargo, a gente que pensaba de esta manera, se la asesinó en nuestro país y su muerte sigue impune, como la siguen las de tantos asesinados, incluidos niños, solo culpables de ser pobres y nacer y vivir en el lugar equivocado. ¿No se dan cuenta de esto los pobres? ¿Les anima esto a aceptar pacíficamente su pobreza? ¿Mejorarán escuchando las recetas insulsas de moral que recomiendan los satisfechos? Comer primero, luego la moral, repetía un coro de prostitutas en un drama de Bertolt Brecht. ¿Nos habremos olvidado de que no puede haber ni moralidad ni paz social cuando las personas sufren carencias graves al lado de la abundancia de otros? Algunos pensarán que mis palabras son duras y que no respetan la verdad histórica del Salvador. Desde los acuerdos de paz muchas cosas han cambiado y para mejor, y es cierto. No voy a negar los avances en el campo de la convivencia social y en el respeto a los derechos civiles y políticos, pero en lo que llamamos modelo económico las cosas no han cambiado demasiado. Si se han suavizado las protestas es porque las remesas que llegan de Estados Unidos atemperan las necesidades urgentes de una parte de la población y porque los antiguos revolucionarios se han instalado con bastante comodidad en sus cuotas de poder. Pero la violencia social ha aumentado en el país como respuesta informal, como rebeldía primitiva, sin cauces, frente a una situación que ofrece pocas esperanzas para una buena cantidad de ciudadanos. Quienes defienden el modelo económico suelen decir que es bueno, pero que no da los resultados porque no se aplica bien. Puede ser cierto, pero creo que es más cierto todavía decir que hay aspectos del modelo económico actual que se aplican mal a conciencia de lo que se hace. Nadie puede creer que no se pueda perseguir, multar y sancionar con mayor dureza a la evasión del impuesto sobre la renta. A nadie convenceremos de que la negativa a poner un impuesto predial proviene de un sistema que se autocalifica como de economía social de mercado. Incluso los empresarios son mucho más inteligentes que estos políticos arrastrados y cobardes que nos gobiernan que con tal de quedar bien con el capital, incluso eximían a la cerveza de las regulaciones antialcólicas. No estamos contra un modelo social de mercado. No estamos contra un modelo social de mercado, pero queremos que la palabra social no sea un adorno o se justifique con parches. Justificar la disminución de la pobreza en El Salvador a base de disminuir el costo de la canasta básica, como se ha hecho en los últimos años, solo puede convencer a quienes no tienen contacto con los pobres. Queremos que la violencia disminuya. No nos queda más remedio que desmontar un sistema donde se unen operativamente la impunidad de los más poderosos, el favoritismo estatal hacia los que tienen más, la cultura autoritaria y excluyente que caracteriza a los más fuertes, la irresponsabilidad política y la falta de solidaridad con los débiles, económica y socialmente hablando. Sin que los utensilios sean perfectos, tenemos, creo yo, los suficientes para iniciar algunos cambios. Pero da la impresión de que nos falta todavía coraje para dar los primeros pasos en serio. Muchas gracias.